La Intendente está muy preocupada por todas las chatarras que existen en la vía pública. Hay vehículos, chatarras, que se han convertido en veredas en garajes. No vamos a permitir, queremos la seguridad para el peatón. Vamos a empezar a sacar todas las chatarras, todos los vehículos que tienen desuso, y los vamos a llevar al Corralón, allá en la Italia, al 1700. Previamente vamos a hacer un llamado a atención a través de una multa que se le hace, se le pega en el parabrisas, transcurrido las 24 horas se procede al retiro. Nosotros vamos a trabajar para que no se obstaculice en ningún lugar de Tucumán y que las veredas sean realmente transitables para el vecino.